Soy Jimena Ruiz, soy residente de segundo año y bueno, este ateneo lo preparé en lo que es la primer parte de mi rotación por el servicio de inmunología del Hospital Fernando, el cual yo lo titulé Hepatopatías autoinmunes, cuál es el rol del laboratorio de autoinmunidad. Bueno, para empezar, los temas que vamos a abordar son la definición de la hepatitis autoinmune, o sea, este ateneo principalmente va a tratar sobre hepatitis autoinmune, las características generales de la patología, su epidemiología y presentación clínica, también el diagnóstico de laboratorio, qué autoanticuerpos van a estar presentes, y así al final del ateneo contarles brevemente sobre el diagnóstico diferencial con la colestasis biliar primaria, que bueno, es una de las, se suele presentar como un síndrome de solapamiento entre estas dos enfermedades. Primeramente, antes de ingresar a lo que, a definir lo que es la hepatitis autoinmune, nosotros tenemos el, o sea, tenemos el caso en no, no, en el laboratorio de, perdón, de inmunología, sino en el, en la guardia, en el laboratorio de análisis clínico, que muchas veces tenemos un pedido en donde vemos que las transaminasas están elevadas, y no tenemos un diagnóstico presuntivo que nos haga sospechar de, de algún daño, daño hepático. Es lo primero que nosotros pensaríamos cuando tenemos un valor elevado de transaminasas. Entonces, eh, primeramente tenemos que saber, creo que ya todos lo sabemos, de que las transaminasasas provienen de la necrosis de, principalmente, tejido hepático y muscular, y que generalmente rondan valores entre cinco a cuarenta, cincuenta, dependiendo de los valores de referencia que maneja el laboratorio, unidades internacionales por litro de GOR y GPT. Eh, pero bueno, o sea, para realmente establecer de si estamos ante una, ante una hepatopatía, tenemos que evaluar no solamente las transaminasasas, sino evaluar las fapates alcalina, bilirrubina, proteínas totales, por si el paciente también tiene pedido de albúmina. Eh, y si llegamos a ver que estos valores, estas determinaciones se encuentran dentro de los valores de, de referencia, eh, podríamos llegar como a sospechar que hay otra causa, por ejemplo, una causa muscular que puede ser de tipo inflamatoria, genética, tóxica, en general. Pero también hay otras causas de elevación de transaminasasas que son extrahepáticas, como por ejemplo lo son la enfermedad celíaca, la diabetes, y la disfunción tiroides. Entonces, lo ideal, que cuando nosotros en el laboratorio evidenciamos una hipertransaminasemia, lo que deberíamos hacer es realizar una buena anamnesis con el paciente para evaluar si tiene algún antecedente de episodios de fiebre, con o sin síntomas de enfermedad infecciosa, consumo de algún tipo de fármacos, productos herbarios o suplementos dietéticos, que hayan sido de ingesta reciente, enfermedades asociadas, como les dije anteriormente, el consumo regular y excesivo de alcohol, pérdida de fuerza con o sin dolor muscular, síntomas articulares, ejercicio físico intenso previo al examen analítico, que creo que esta es una de las más, también más frecuentes junto con el consumo de alcohol, y la actividad laboral. Entonces, una vez realizada la anamnesis, tenemos que evaluar, obviamente no con una determinación, sino con otra determinación y con otro hepatograma a la semana, para evaluar si esa hipertransaminasemia fue transitoria o si es sostenida en el tiempo. Ya que dentro de las causas de hipertransaminasemia transitoria, vamos a tener las hepatitis víricas, como por ejemplo las causadas por los virus hepatotropos, como más frecuentemente la hepatitis A, B y C, en menos frecuencia la D y la E. Hepatitis por otros agentes infecciosos, como son los virus no hepatotropos, principalmente miestito megalovirus y el virus del Steinbach, y en menor frecuencia parvovirus, dengue, fiebre amarilla, virus del herpes simple. También la toxoflasmosis puede causar una hipertransaminasemia y alguna infección de tipo bacteriana. Lo mismo que las hepatitis tóxicas, que generalmente se producen por la ingesta de ciertos fármacos, como por ejemplo tenemos algunos antibióticos como los macrólidos, cifrofloxacina, también la mirografía refiere a la nitrofurantoína, y también en el caso de aquellos pacientes que se encuentran con dolor crónico e ingieren grandes cantidades de paracetamol. Y bueno, también lo que es el esfuerzo físico intenso, que hay varias personas que no están habituadas al ejercicio físico, deciden comenzar y justo da la casualidad que van a realizarse análisis de sangre. Y como causas de hipertransaminasemia sostenida, dentro de las más frecuentes en los adultos, vamos a tener la obesidad y el síndrome metabólico, infecciones víricas, de los virus que mencioné anteriormente, el alcoholismo y los medicamentos de uso crónico. Como dentro de las pocos frecuentes, vamos a tener la hemocromatosis, que es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de hierro en el organismo, principalmente en el hígado, en corazón y en el páncreas. La enfermedad celíaca, que es una enfermedad que produce una intolerancia al gluten, que es una proteína que está presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Enfermedades musculares, enfermedad de Wilson, la hepatitis autoinmune, que es lo que vamos a tratar en esta Atenea, y los granulomas. Y dentro de ya de las muy raras y poco probables, déficit de alfa-1-tipripsina, distinción tiroidea, insuficiencia suprarrenal, glucogenosis, anemia embolítica y enfermedad de ocupación. Ya para adentrarnos en el tema de nuestro Ateneo, vamos a definir la hepatitis autoinmune como una hepatopatía crónica de cirugía desconocida y que puede provocar falla hepática aguda y una progresión a la cirrosis. Dentro de la epidemiología, que estuve tratando de recabar información de todos los artículos que estuvimos leyendo, es una enfermedad que, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, en una relación de 4 a 6 a 1 con respecto a los hombres. Afecta a niños y adultos de todas las edades y de todas las etnias. Tiene dos picos etarios de presentación que se da entre los 10 y 30 años y entre los 40 y los 60 años. Aunque se considera que es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia estimada en Europa de 15 a 20 casos por caso en mil habitantes, estudios recientes demostraron que su incidencia está en aumento. En realidad, medio que la bibliografía no sabe, no sabría, como que no sabe decir si el aumento de la incidencia está dado porque realmente hay un aumento de casos o porque recién ahora en estos tiempos estamos afinando los criterios diagnósticos y es como que se lo está pensando y buscando más. Ya que, como dice en el último ítem, los pacientes pueden ser asintomáticos, estar crónicamente enfermos o presentar falla hepática aguda. Y en el caso de los pacientes que ya están muy graves y que van a una patitis fulminante, como que es una cuestión de tiempo y muchas veces no logran dar con la teología de su patitis. Dentro de los factores de riesgo, la bibliografía refiere que prioritariamente hay tres. En primer lugar, los factores genéticos, que esto se da por un polimorfismo en la región del antígeno leucocitario humano que codifica para el complejo mayorista compatibilidad, en donde los genetipos que mayormente se presentan son los HLA de R3 y HLA de R4. Con respecto al sexo y la edad, ya lo dijimos anteriormente, es una enfermedad, el sexo femenino es el que tiene más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y generalmente, la mayoría de los pacientes se presenta en cualquier tipo de edad. También se puede presentar en la población pediátrica. Y bueno, y esto, dependiendo de la edad del paciente, es donde más o menos se van a apuntar las sospechas a qué tipo de patitis autoinmune podríamos estar. Esto lo vamos a ver más adelante en la clasificación. Y con respecto a la microbiota, esto es algo que está en auge últimamente en lo que son las enfermedades autoinmunes, en que la bibliografía refiere que se estuvieron desarrollando modelos experimentales con pacientes sanos y pacientes que fueron diagnosticados con hepatitis autoinmune y se observó de que los pacientes que desarrollaron la enfermedad tenían una disminución de la microbiota intestinal a predominio de una disminución de las bacterias anaerobias y eso provocaba un aumento en la permeabilidad intestinal y todos los productos bacterianos entraban a circulación. Entonces ellos establecen que por ahí esta podría ser una de las causas desencadenantes de la enfermedad. Lo que se produce es una disbiosis que se define como una disminución tanto en el número como en el tipo de ciertos tipos bacterianos, el tejido bacteriano, de ciertas bacterias en diferentes tejidos. Más que nada ahora estamos hablando del tejido intestino. Bueno, ayer estuvimos tratando de buscar un esquemita que trate de explicar de manera concisa en qué consistía la fisiopatología de la enfermedad. Pero bueno, por ahí son muy complejos, muy extensos y creo que no es tema para tratar en todo el Ateneo, pero básicamente les hice como una un esquemita simplificado de todos los eventos que van ocurriendo. Primeramente lo que ocurre es el inicio de la enfermedad y esto se da por factores ambientales y genéticos. Se dice que el paciente que desarrolla hepatitis autoinmune generalmente tiene como un background o una enfermedad genética de base que ante la exposición con factores ambientales, como por ejemplo infusiones por virus o medicamentos, hacen que comience a desarrollarse la enfermedad. El segundo evento que ocurre es la respuesta autoinmune del organismo en donde hay exposición de esos antígenos hepáticos y obviamente va a producir anticuerpos contra esos antígenos. Y también lo que existe es la pérdida de la tolerancia inmunológica, que es lo que ocurre en la mayoría en todas las enfermedades autoinmunes, que lo que ocurre es que hay una alteración en las células regulatorias y que se cree que estas células regulatorias presentan anormalidades, no solamente en números, sino también en funcionalidad. Hay un daño a nivel de los hepatocitos y esto es realizado a través de los linfocitos T citotóxicos y todo esto en conjunto a lo largo va a producir una inflamación crónica en el hígado, que es lo que va a hacer que la enfermedad vaya progresando hasta agravarla en ciertos casos. Bueno, esto es lo que les decía anteriormente, la hepatitis autoinmune se clasifica en dos tipos, en la de tipo 1 y tipo 2, en donde esta tablita resume más que nada las características de cada una, en donde tenemos que en la de tipo 1 vamos a encontrar autoanticuerpos, vamos a encontrar los anticuerpos antinucleares, que son los ANA o FAN, como quieran llamarlos, pero existe un 20% de los pacientes en donde van a ser negativos. También están presentes los anticuerpos antimusculolisos, o más conocido como ASMA, anticuerpos antiactina, y también el anticuerpos antígenos solubles de hígado o antiantígenos hígado-páncreas, que son las conocidas anti-SLA-P, que básicamente este tipo de anticuerpos, algunos artículos o la bibliografía lo incluía en un tercer tipo de hepatitis autoinmune, pero básicamente en la guía consenso solamente se habla de dos tipos, y se le incluyó como una variante del tipo 1. Y con respecto a la hepatitis de tipo 2, los anticuerpos que vamos a encontrar son los anti-LKM, que son los antihígado-riñón-microsomal de tipo 1, los anticuerpos antihígado-citosólicos de tipo 1, y los LKM3. Con respecto a la variación geográfica, tanto la de tipo 1 como la de tipo 2 es mundial. La edad de presentación en la de tipo 1 se puede dar en cualquier edad, en todas las edades, pero la de tipo 2 es habitualmente en la población pediátrica, adolescente y en la adultez temprana. Si bien en los dos tipos de hepatitis autoinmune la proporción mujer-hombre es mayor. En la de tipo 1 se ve que la relación es de 4-1, y en la de tipo 2 es de 10-1. El fenotipo clínico en la de tipo 1 es variable, es decir, que el paciente puede pasar de ser completamente asintomático, tener síntomas leves, a estar gravemente enfermo, y en el caso de la hepatitis autoinmune de tipo 2 está habitualmente grave. Las características idiopatológicas de la enfermedad también son variables, hay un amplio rango, desde evidencia de enfermedad leve a cirrosis. En el caso de la de tipo 2 es habitualmente avanzada, se puede ver inflamación y cirrosis. Y con respecto al tratamiento, vamos a ver de que la de tipo 1 presenta, es raro ver la presencia, o sea, la falla intratratamiento, generalmente son pacientes que responden muy bien, pero no así los que tienen hepatitis autoinmune de tipo 2. También es variable la recaída post suspensión de tratamiento, pero en la de tipo 2 es muy común, y generalmente los pacientes con tipo 2 es necesario de que mantengan el tratamiento por un largo tiempo, cosa que en la de tipo 1 es variable y hasta muchas veces pueden dejar, dependiendo de qué condiciones se encuentre el paciente, pueden dejar la medicación. Con respecto al diagnóstico, es una enfermedad que se agarra de lo que yo pensaba, de tres patas de una mesa, porque no se puede utilizar solamente el diagnóstico del laboratorio o la clínica, ya que la clínica muchas veces no nos ayuda mucho, el diagnóstico del laboratorio nos puede dar indicios, pero no nos confirma, y más que nada la confirmación diagnóstica se da en las anormalidades histológicas, que es la evidencia de hepatitis de interfase, que básicamente es la presencia de inflamación en la zona portal. Pero bueno, en el laboratorio nosotros lo que vamos a evidenciar es la elevación de las transaminasas, una hipergama globulinemia y presencia de uno o más autoanticuerpos característicos. Esto a modo de mostrarles nada más y contarles porque no es nuestra área, pero solamente para mostrarles cómo se ve, estas son biopsias de hígado de pacientes con hepatitis autoinmune, en donde como vemos acá se puede ver donde marcan las flechitas amarillas, todo un infiltrado del infoplasmositario y otras características que en lo que es anatomía patológica se busca, que por ejemplo en esta son estas se lo denomina rosetas, que son hepatocitos regenerados. con respecto a la presentación clínica que ya les dije, hay pacientes que pueden ser asintomáticos, pero generalmente tiene una presentación comúnmente inespecífica, o sea, es totalmente compatible con otras causas de hepatitis, como la fatiga, letargia, anorexia, náuseas, pérdida de peso, prurito y heistericis. Bueno, con respecto al diagnóstico laboratorio, las pruebas bioquímicas que vamos a realizar, vamos a evidenciar niveles de GOT, GPT y GAMAS GT elevados, la bilirubina, la fosfatasa alcalina puede estar, puede presentarse con valores normales o estar ligeramente aumentados, la bilirubina, tanto la bilirubina total como bilirubina directa también pueden estar con valores normales o levemente aumentados y al realizar el protinograma electrosporético lo que tenemos que evidenciar en el 85% de los pacientes es una hipergama globulinemia del tipo policlonal y que si tenemos la posibilidad de realizar dosaje de inmunoglobulinas va a ser a predominio de inmunoglobulina G y esto también lo podemos utilizar para hacer diagnóstico diferencial luego. Con respecto a los autoanticuerpos son inmunoglobulinas que están dirigidas contra proteínas normales del huésped y su presencia en las enfermedades hepáticas implica que ciertos mecanismos inmunológicos han sido activados. Esos mecanismos inmunológicos que fueron activados generalmente corresponden a procesos patogénicos de la enfermedad o también pueden ser una respuesta secundaria a la destrucción de las células hepáticas y la liberación de antígenos específicos. En el caso de la hepatitis autoinmune lo que ocurre es lo segundo ya que ninguno de los anticuerpos autoanticuerpos descriptos para esta enfermedad tienen un papel patogénico y no son específicos y además los títulos de anticuerpos en el curso de la enfermedad pueden ir variando o sea aparecer o desaparecer y no hay una buena correlación en los niveles de anticuerpos y la actividad de la enfermedad y tampoco se los utiliza como seguimiento para el tratamiento. Entonces en esta tablita si bien está en inglés las cajas son descriptas todos los anticuerpos que se puede utilizar para realizar el diagnóstico diferencial de hepatitis autoinmune y en el laboratorio de inmunología nosotros lo que hacemos es la determinación de los anticuerpos antinucleares los ANA que son anticuerpos que están dirigidos contra autoantígenos nucleares cromatínico ribonucleoproteínas o complejos ribonucleoproteínicos generalmente las enfermedades asociadas son muchas de las enfermedades autoinmunes pero bueno acá lo que más que nada especifica son de tipo de patopatía como hepatitis autoinmune colestasis biliar primaria colégitis esclerosante primaria hepatitis crónica B o C enfermedad de Wilson y bueno es una de las autoanticuerpos que se utiliza para hacer diagnóstico de hepatitis autoinmune de tipo 1 junto con otro anticuerpo que es el anticuerpo antimusculoliso que bueno estas son las siglas en inglés pero son lo que nosotros conocemos en español como asma que son anticuerpos dirigidos contra los microfilamentos como la efectina y filamentos intermedios también están asociados a las mismas las mismas enfermedades que los ANA y bueno se los utiliza como para diagnóstico de hepatitis autoinmune de tipo 1 excluyendo otras causas de enfermedad hepática otro autoanticuerpo que se busca es el anti-LKM que son anticuerpos autanticuerpos dirigidos contra los de esta enzima que es la citocromo P450 este tipo de anticuerpos como dije en la tablita anterior y les mostré está más que nada está presente en la hepatitis autoinmune de tipo 2 y bueno las enfermedades asociadas son estas las hepatitis crónicas tipo C y una hepatitis inducida por el antoíneo y por último este es otro también el último que si bien no es un autoanticuerpo que está presente generalmente en las hepatitis autoinmune pero que se observa más que nada en la cortasis biliar primaria y que es el que nos puede dar una ayuda en ver si estamos ante diagnóstico de perdón 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 ahí se ve bien no sé qué dice bueno bueno como les decía este autoanticuerpo generalmente se utiliza para el diagnóstico de cualquier biliar primaria pero que también puede ser bastante útil para evaluar si hay presencia de síndrome de solapamiento con la hepatitis autoinmune estos estos últimos tres músculos o sea el asma anti-LKM y el ama se lo evalúa por inmunofluorescencia directa el sustrato que se utiliza es hígado estómago y riñón de rata y en el caso de los de los análogos utilizan las células G2 también lo que se puede realizar que no también se puede pedir son los PANCA que también se realiza por inmunofluorescencia directa y estos tres generalmente se procede así de que si tenemos un ana el ana positivo y algún otro autoanticorpo por ejemplo el asma lo que se va a buscar es que autoantígeno está presente o anticuerpo hacia que autentígeno tiene el paciente entonces lo que se realiza una vez que tenemos títulos positivos de ana y de asma es realizar LIA que es un inmunensayo lineal en donde vamos a tener estas tiritas de nylon que contienen antígenos recombinantes en su superficie que si el paciente tiene autoanticorpos contra estos antígenos se van a pegar y van a formar esta linita posee una línea de referencia una bandita de control y un control de kato que en base a la intensidad del coloque a KCBB por encima de esta intensidad van a ser positivos esto es lo que se usa en el laboratorio y bueno como vemos para hacer diagnóstico de hepatitis autoinmunes vamos a hacer la presencia del anti SLA que es este el LKM1 y el LSD1 ahora con respecto al AMA M2 SP100 y el GP210 que es lo que dice acá si nosotros tenemos un FAN positivo y que nos da este resultado vamos a pensar más en una colestasis biliar primaria que en una hepatitis autoinmune con respecto a los a los anticuerpos mal llamados antinucleares porque son autenticuerpos que están dirigidos contra componentes del citoplasma y del núcleo y también del citoplasma se los va a evidenciar en un sustrato como son las células GEP2 que son células que provienen del carcinoma laringeo humano y que tienen bastantes ventajas como por ejemplo que presentan una monocapa tienen núcleos bastante grandes y que tienen una línea asincrónica es decir que poseen podemos tener células en diferentes estadios de división esto es como se vería si tuviéramos un resultado negativo donde vemos las células que están de color verde no vemos ningún tipo de fluorescencia también tenemos tres tipos de ANA los ANA naturales se los denomina así porque son los ANA que podemos tener cualquiera de nosotros o individuos sanos que están a títulos bajos luego tenemos los ANA que están en procesos infecciosos que una vez que el paciente pasa este proceso y resuelve la infección deberíamos ver a las semanas que los títulos de los ANA disminuyen y por último los ANA autoinmunes que son los que están presentes en la mayoría de las enfermedades autoinmunes que son los que nos van a interesar en el caso de la hepatitis autoinmune los patrones que se observan son patrones homogéneos en donde acá podemos ver que los núcleos se tiñen homogéneamente los núcleos son poco visibles cosa que sí podríamos llegar a ver en el patrón moteado y que las metafases estaban teñidas homogéneamente con respecto a los anticuerpos antimuscular liso que son los asmas como dijimos son anticuerpos dirigidos contra la actina la tubulina y los filamentos intermedios siendo el antígeno blanco la actina este tipo de anticuerpos se encuentran en el 75% de los pacientes con hepatitis autoinmune de tipo 1 también como dije no son específicos de la enfermedad o afección hacia el órgano en particular y se los determina por ninguna fluorescencia indirecta en tejido gástrico o renal murina esta fotito la saqué de internet bastante nítida pero o sea este es lo que nosotros veríamos ante un asma positivo donde vemos que toda la musculatura lisa se ciñe esta fluorescente después para mostrarles porque hice el intento de tomar fotos ahí en el servicio obviamente no sale tan nítida pero esto es de una paciente que tuvimos hace unas semanas en donde podemos ver esto es en un aumento en 40 por como podemos ver la musculatura lisa está totalmente fluorescente y como estas fibras también se tiene esto es de la parte de estómago y como estas líneas serían las fibras de las fibras musculares después también este me pareció interesante también agregarles que es en un aumento en 10 por en donde de toda esta zona para arriba esto va a ser el estómago de rata en donde vemos como toda la musculatura lisa está bien fluorescente de esto para abajo hasta acá sería lo que es riñón y este pedacito acá sería el hígado pero nosotros para establecer que estamos ante un asma positivo tenemos que ver fluorescencia en el musculio con respecto a los anticuerpos antimicrosomales de hígado o riñón de tipo 1 están dirigidos contra las monoxigenas dependientes del citocromo P450 que son las siglas que les mostré también existe cierta homología entre los epítopes de las moléculas de CIP2D6 y el genoma del virus de la hepatitis C también este tipo de autoanticuerpos se encuentran en los pacientes que tienen hepatitis autoinmune de tipo 2 y también se determinan por inmunofluorescencia indirecta contra las células de los túbulos proximales de riñón e hígado morí acá como vemos en la parte izquierda vamos a ver todos los hepatocitos estos centros oscuros o negros son los núcleos de los hepatocitos y a la derecha vamos a ver los que están fluorescentes van a ser los túbulos proximales y los que están en verde pero no fluorescentes van a ser los túbulos distales del tejido de riñón este algoritmo diagnóstico lo también nos ha quedado una guía consenso norteamericana que bueno ellos establecen de que cuando tenemos un paciente con sospecha de hepatitis autoinmune esto lo que aconsejan es hacer una determinación inicial de ciertos autoanticuerpos dependiendo de la edad y a la par también realizar una biopsia hepática dentro de los autoanticuerpos que vamos a analizar en el caso de los adultos son los ANA y los antimusculolisos y en el caso de la población pediátrica vamos a determinar los ANA antimusculolisos y el EKM bueno si tenemos si alguno de estos autoanticuerpos da positivo y esto se condice con la biopsia y con la clínica del paciente podríamos llegar a decirle que el paciente tiene hepatitis autoinmune pero si me dan negativos tenemos que ir a la búsqueda de otros autoanticuerpos o de otras pensar en otras patologías buscar este autoanticuerpos que es un antígeno hepático soluble hacer un un PANCA con un patrón perinuclear una TTG para evaluar si el paciente podría presentarse le aquí y también realizar entonces si dan negativos nuevamente vamos a podríamos llegar a descartar la hepatitis autoinmune si el SLA da positivo podrías tratarse de una hepatitis autoinmune si tenemos un patrón perinuclear de ANCA podría tratarse de una hepatitis autoinmune o de una colingitis esclerosante primaria si la TTG da positiva tendría enfermedad celíaca y si los AMA dan positivo podemos estar ante el caso de una paredca psibiliar primaria o un síndrome de superposición o de una hepatitis autoinmune que es raro pero que sea AMA positivo creo que queda un minuto nada más la reunión es recurrente así que con el mismo con el mismo ID se pueden conectar decime Jimena mientras esperamos encontraste esos algoritmos diagnósticos que son a través de un listado de puntos de criterios diagnósticos le vas sumando puntos según los datos clínicos datos de laboratorio y de anatomía patológica actualizados más adelante bueno estoy curioso por ver cómo lo fueron modificando porque eso va mejorando con el tiempo y con la experiencia del uso y seguramente vos lo tenés actualizado está muy bueno aparte a mí me gustan mucho esos criterios porque te obligan a integrar todos los datos y no los algoritmos por ahí son peligrosos porque un error te hizo equivocar el camino uno que te dé un falso positivo o un falso negativo en un algoritmo y te fuiste querías ir a Tucumán y terminaste en Uruguay y además esta patología es más que nada el diagnóstico se va haciendo por descarte de otras causas de hepatitis entonces hay que ser bastante cuidadoso además no te apuras son rarísimas las autoinmunes de curso fulminante en general no tenés apuros podés ver la evolución así que está bueno bueno creo que 10 si 10 faltaría los chicos también bueno y esto bueno y esto es más que nada lo que estaba comentando el el profe Reyes que más que nada como dije es una patología en donde tenemos que ir descartando otras causas de hepatitis lo que se elaboró este grupo consenso y expertos lo que elaboraron es un sistema de puntuación en donde va a tener en cuenta parámetros clínicos parámetros bioquímicos los parámetros inmunológicos y biológicos y los parámetros histológicos y cómo es la respuesta al tratamiento luego del diagnóstico dentro de los parámetros clínicos obviamente se debe hacer el sexo femenino que suma dos puntos si el paciente está ingiriendo fármacos vamos a ver que eso le resta cuatro puntos si no está ingiriendo le suma un puntaje si el paciente ingiera alcohol en cierta cantidad si es madera cierta cantidad va a restar más que nada como para relacionar la hepatitis que posee por otra causa y no del origen autoinmune y si hay presencia de otras enfermedades autoinmunes le suma dos puntos que es algo bastante característico de todas las patologías autoinmunes en que pacientes que por ejemplo tienen un tiroides un celíaco también se puede dar a la par una hepatitis autoinmune dentro de los parámetros bioquímicos también ellos utilizan una relación de fosfatose alcalina o 2GPT en donde vemos de que si esa relación es menor a 1,5 le van a sumar dos puntos pero si ya es mayor a 3 esa relación es decir que la fosfatose alcalina va a estar mucho más elevada que las transaminasas eso le va a restar dos puntos y nos tiraríamos más para una colestasis con respecto a la gama globulina si su valor está por encima de 2 se le va a ir sumando 3 puntos y a medida que va disminuyendo entre 1,5 de 2 2 puntos 1 1,5 1 punto y así con respecto a los parámetros inmunológicos y virológicos vamos a ver que si el paciente presenta algunos de estos autoanticuerpos a títulos muy elevados se le va a sumar 3 puntos a medida que van disminuyendo los títulos va disminuyendo la puntuación y si hay presencia de los amapositivos que como les dije eran sugestivos de colestasis y bilidad primaria esto me va a arrastrar 4 puntos entonces mi diagnóstico iría orientado para otro lado con respecto a la positividad a otros autoanticuerpos definidos que son los que me conté que se buscaban por otros métodos que eran el día los puntos y se le puede llegar a hacer estudios genéticos para evitar presencia de HLA, de R3 o de R4 suma otros puntos y esto es bastante importante que son los marcadores víricos porque si son positivos me restaría puntos o como que estaríamos descartando de que sea de origen autoinmuno bueno pero si son negativos me suman 3 puntos con respecto a los parámetros histológicos vamos a ver como les dije que si hay hepatitis de interfase suma 3 puntos si hay infiltrado al hijo plasmositario predominante también si hay presencia de Rosetta también suma un punto pero si no hay presencia de todo esto que les nombré anteriormente fíjense que acá estos 5 puntos si hay alteraciones biliares también y hay bajos que sugieran otra etiología y luego de realizado el tratamiento si vemos que hay una respuesta completa suma 2 puntos y si hay una recaída al suspender el tratamiento también suma 3 puntos entonces una vez que hacemos la evaluación completa con todos estos parámetros del paciente vamos a ver si el paciente tiene una puntuación igual o mayor de 15 vamos a estar ante un caso definitivo de hepatitis autoinmune si el paciente recibe una puntuación de 10 a 15 vamos a estar ante un diagnóstico probable y una vez hecho el diagnóstico e instaurado el tratamiento y de evaluar cómo es su respuesta al mismo vamos a ver de que si se obtiene una puntuación mayor a 17 estábamos ante un caso de un diagnóstico definitivo de hepatitis autoinmune y si está entre 12 a 17 es un diagnóstico probable por respecto al tratamiento como toda enfermedad bueno lo que se busca es inducir la remisión en donde la definición de remisión es que el paciente logre eliminar esta hepatitis de interfase que eso se va a evidenciar con la biopsia histológica la biopsia histopatológica y conseguir el mantenimiento de esta también hay que disminuir el componente inflamatorio y la fibrosis a nivel hepático para seguir evitando daño mejorar la sintomatología del paciente y sobre todas las cosas disminuir la mortalidad en los casos graves para más que nada para instaurar el tratamiento lo que se debe hacer es evaluar si el paciente tiene una hepatitis autoinmune grave o no grave ya que generalmente lo que se suele tratar son las hepatitis autoinmunes de tipo graves que se las va a definir en aquellos pacientes que tengan valores de GPT por encima de 10 veces su valor normal o que si su valor es que por encima de 5 veces su valor normal y tenga gamaglobulinas por encima de 2 veces su valor normal y bueno esto ya más que nada para la biopsia hepática de la presencia de necrosis en puentes o multilogulina en estos pacientes lo que si estaba muy recomendado es realizar una terapia con corticosteroides que es la terapia de inducción que generalmente comienzan con prednisone va a depender del paciente que dosis se las va a dar y una vez que el paciente logre normalizar su nivel de transaminasa bajar su hipergamaglobulinemia lo que se va a hacer es una terapia de mantenimiento donde se le va a agregar otro fármaco que es la asatideprina que también es un inmunosupresor y con respecto a los pacientes que no que tienen una hepatitis no grave en ellos no se se desconoce si el tratamiento de inmunosupresor realmente funciona entonces estas guías lo que recomiendan es que hay que evaluar cada caso particular y como va progresando la enfermedad de estos pacientes obviamente dentro del tratamiento vamos a tener pacientes que van a responder muy bien como veíamos en los cuadritos anteriores los pacientes que tienen la hepatitis auto-mone de tipo 1 generalmente eran pacientes que respondían muy bien al tratamiento pero bueno hay pacientes que responden parcialmente en ese caso lo que se hace es aumentar las dosis de los corticosteroides y prolongar el tiempo y hay casos de pacientes en donde no responden directamente y bueno la enfermedad avanza y podríamos llegar ante esas las hepatitis agudas o fulminantes donde la única solución es el trasplante hepático para realizar el seguimiento o sea no existe consenso sobre cuánto tiempo debe continuarse el tratamiento de mantenimiento después de conseguir la remisión el tratamiento hay que suspenderlo cuando se normalicen las transaminadas las gamas globulinas y los valores que como les dije y así también evidenciando la ausencia de actividad inflamatoria en la diversión hepática como les vuelvo a repetir las concentraciones en el cuerpo no se correlacionan con la actividad de la enfermedad y tampoco se las utiliza como seguimiento esto también les había dicho que hay remisión completa de la enfermedad cuando no existe hepatitis de interfase y el control se debe realizar preferentemente al menos uno o dos años después del inicio del tratamiento y para evaluar si hay remisión histológica eso hay que realizar hay que realizar una biopsia de 6 a 12 meses después de iniciado el tratamiento antes no tiene sentido y bueno esto más que nada es como para darles un bebé pantallazo mínimo sobre la colestasis biliar primaria que es una enfermedad hepática rara también es autoinmune y progresiva que se caracteriza por presentar colestasis actividad de salud serológica de anticuerpos los antimitocondriales los amas y también presencia de anticuerpos antimucleares y con evidencia histológica de colengitis mesoporativa crónica granulomatosa y linfocítica de conductos biliares pequeños es más o menos la epidemiología es más o menos parecida a la hepatitis autoinmune es una enfermedad que afecta más que nada a las mujeres en una relación 9 a 1 afecta entre los 30 y 60 años de edad es considerada una enfermedad rara y tiene una incidencia mundial que oscila entre los 0.7 a 49 casas por millón de habitantes como vemos también el cuadro clínico es bastante parecida a la hepatitis autoinmune puede provocar fatiga frurito hiperpegmentación hepatomegalia plenomegalia estericia y dolor en hipocondria derecho con respecto al diagnóstico las pruebas de función hepática que se van a pedir vamos a observar una fosfates alcalina por lo menos 1.5 veces aumentado por encima de límite superior normal también hay elevación de la gama gama gt hay elevación de la bilifubina a predominio de bilifubina directa y la elevación de las enzimas hepáticas con el patrón colestásico es muy sugerente de esta enfermedad habiendo descartado obviamente otras causas de colestásico con respecto a la presencia de anticuerpos como dije se van a encontrar anticuerpos antimicotocondriales y los anapositivos y con respecto a las inmunoglobulinas también va a haber una elevación policlonal de inmunoglobulina pero en este caso es a predominio de inmunoglobulina M entonces si tenemos un en nuestro paciente también hay una elevación de inmunoglobulina G C y K también puede ser característica de la presencia adicional de hepatitis autoinmune entonces más que nada el dosaje de inmunoglobulina M podríamos utilizarlo también como para diferenciarlo de la hepatitis autoinmune y con respecto a los anticuerpos antimitocondriales son marcadores diagnósticos para la colestasis biliar primaria y son auténticos porque están dirigidos al complejo enzimático del apituvato de se hidrofinasa especialmente en la unidad E2 los AMA en los pacientes con colestasis primaria son los anticuerpos que poseen mayor sensibilidad de todas las enfermedades hepáticas y su especificidad para distinguirlos entre la colestasis primaria y la hepatitis del 92% y los AMA también pueden presentarse en las fases tardías de la enfermedad o desaparecer durante su curso especialmente en aquellos pacientes con hallazgo de protección con hepatitis autoinmune esto más que nada es lo que nosotros veríamos estos son las células 2 esta imagen está más linda en donde vemos cómo se tiñe el citoplasma de las células y cuando se las evalúa en el en las las que tienen sustrato de esto sería hígado el hígado de la rata y esto sería el tejido renal como vemos florece digamos con las células que tengan mitocondrias en realidad y bueno esto creo que sería todo esta es parte de la bibliografía que usé y bueno para finalizar justo ayer estaba mirando y es el día el 28 de julio es el día mundial contra la hepatitis o sea más que nada para recordar digamos de que es importante de que el paciente pueda llegar finalmente a su diagnóstico que muchas veces si bien no es algo muy frecuente también tendría que estar dentro de la de las sospechas diagnósticas ya que hay pacientes que pueden estar muchos años enfermos sin darse cuenta y bueno con un análisis podrían llegar a su a su diagnóstico así que bueno eso es todo y bueno y bueno Gracias.